Contame la experiencia del Atacama Extreme, la carrera de 160 kilómetros. Bueno, Atacama Extreme es una carrera de 100 millas, 160 kilómetros, que se desarrolla en el desierto de Atacama, partiendo y llegando a San Pedro. Una carrera bastante plana, no tiene variación altimétrica, pero muy dura en todo sentido, realmente una carrera, como indica el nombre, muy extrema, con terrenos que varían desde los alares, arenales, zonas con mucha piedra. Hay algunos sectores donde se puede sentir el efecto de puna, digamos, donde el cuerpo no responde de la misma manera a la que uno está acostumbrado. De hecho, tuve sensaciones y dolores en kilometrajes que normalmente no siento. Una carrera muy mental, muy mental, porque cada uno de los terrenos en los que uno entra dura mínimo 20 a 25 kilómetros. Uno entra a un arenal y son 25 kilómetros en línea recta. Lo mismo pasa en los alares, lo mismo pasa en lechos de río. Así que fue una carrera realmente muy mental y muy física, muy destructiva para el físico. 160 kilómetros, tenías el objetivo de una cantidad determinada de horas, lo lograste. Sí, yo me había planteado la carrera en 24 horas, tuve un desfasaje de 4 horas, mi tiempo total fue de 28. Productos que, una mala planificación, yo pensé que los salares que eran muchísimos kilómetros, prácticamente el 40% de todo el recorrido. Me imaginaba salares como los que estamos acostumbrados acá, que son salares llanos, tipo pista. Estos eran salares totalmente deformes, sin senda, donde había que caminar por un terreno absolutamente irregular, en algunos lugares blandos con barro abajo, en otros lugares más rígidos. Así que muy dañino para las articulaciones y lógicamente el ritmo mucho más lento. Pero bueno, sí, se cumplió el objetivo que era llegar. Partiste un viernes a las 8 de la mañana con una determinada temperatura. ¿Qué pasó en la noche? La noche arrancó bien de clima, lo cual hizo que muchos corredores se confiaran, que pensaron que iba a ser así toda la noche, pero a partir de las 3, 4 de la mañana la temperatura empezó a bajar abruptamente y a las 4 y media, 5, había 10 grados bajo cero. Esto, lógicamente, produjo muchísimas complicaciones, inclusive el caso de dos corredores que tuvieron que abandonar por cuadros de hipotermia. A partir de las 3, 4 de la mañana la temperatura empezó a bajar abruptamente y a las 4 y media, 5, había 10 grados bajo cero. Esto, lógicamente, produjo muchísimas complicaciones, es inclusive el caso de dos corredores que tuvieron que abandonar por cuadros de hipotermia. Te diría que fue el momento en que más me asusté. A pesar de los dolores, me obligué a trotar para poder mantener el cuerpo lo más caliente posible y los momentos que caminaba lo hacía en forma exagerada para mantener la circulación activa. Fueron 3 horas realmente de mucha preocupación. Pero bueno, superamos esos 10 grados bajo cero y seguimos ya con el amanecer y a 30 kilómetros de la meta ya fue tirar el resto para tratar de llegar lo antes posible. ¿Cómo definís la carrera y tu carrera? ¿Cómo lo definís? La carrera, extremadamente dura, extremadamente dura. Creo que había que tener una preparación al 100% para poder completarla. En el kilómetro 50 a 65 tuve un momento de muchísima zozobra, de realmente ganas de abandonar, cosa que nunca me había pasado en un kilometraje que normalmente manejo. Nunca me pase eso a los 50 kilómetros, sin embargo acá pensé seriamente en abandonar gracias a la ayuda de otros corredores que me motivaron. Pude seguir y lógicamente terminarlo. Pero creo que es una carrera que más allá de mi experiencia no era para tomar la ligera. Fui con la preparación adecuada, pero aún así no dejó de sorprenderme la dureza. ¿Y ahora qué planificás? ¿Dedicarte de lleno a este tipo de carreras? Bueno, me gustó muchísimo la experiencia de 100 millas. En la zona desgraciadamente no abundan este tipo de carreras. En lo que queda del año voy a tirar, si puedo hacerlo, un par de carreras más, pero de 100 kilómetros, que seguramente serán dos más. Y planificar para el año que viene. Ya empezar a pensar esto se planifica con muchísimo tiempo de anticipación, así que si el año que viene tengo la oportunidad, me gustaría otra experiencia de 100 millas. Tratando de que sea en montaña, que es lo que más me gusta, pero no descarto si en un futuro surge la posibilidad de volver a hacer algo como esto.